El Espíritu Santo me está tocando Siento que el Espíritu Santo me está tocando Y yo lo puedo sentir Cuando él me toca Y yo lo puedo sentir Cuando él me toca Y es que cuando él me toca Yo siento que el Espíritu Santo me está tocando Y es que cuando él me toca Yo siento que el Espíritu Santo me está tocando Y yo lo puedo sentir Cuando él me toca Y yo lo puedo sentir Cuando él me toca Y es que cuando él me toca Yo siento que el Espíritu Santo me está tocando Y yo lo puedo sentir Cuando él me toca Y yo lo puedo sentir Cuando él me toca Y es que cuando él me toca Yo siento que el Espíritu Santo me está tocando Y yo lo puedo sentir 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 Cuando él me toca Y es que cuando él me toca Yo siento que el Espíritu Santo me está tocando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!